Muy buenos días, soy la directora Julie Calderón de Bridgepoint y Crossroads con los primeros anuncios semanales del 2021. Primeramente quisiera dar muchas gracias a los alumnos de Crossroads y Bridgepoint que participaron en nuestro primer retiro anual de bienestar. Tuvimos un lindo día y fue increíble ver la participación de nuestros alumnos, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchos de ustedes que participaron van a recibir un crédito electivo. Hubieron preguntas sobre créditos electivos. Si eres un alumno de Bridgepoint, tú puedes calificar para más créditos electivos si participas en advisory con el señor Bailon cada lunes a las 1 y 10 pm. En estas juntas, el señor Bailon les ayuda con más recursos y más habilidades para poder buscar empleo, ir al colegio comunitario, recibir ayuda financiera, así que no pierdan esta oportunidad para aprender más y para recibir más créditos. Si es que eres un alumno que trabaja, tú puedes recibir créditos de Work Experience, siempre y cuando tienes tu permiso de trabajo y participas con el señor Bailon para recibir estos créditos. Así que favor de comunicarte con él para saber más. Hablando del señor Bailon, yo sé que muchos de ustedes quieran saber cuáles van a ser sus cambios a su horario de clases. Favor de tener paciencia porque estamos esperando que se completen todas las calificaciones. Hablando de calificaciones, las calificaciones y premios que ustedes recibieron por los previos trimestres serán enviados por correo. Así que ten paciencia para recibir esos. finalmente la semana que viene el lunes después del tercer periodo en Bridgepoint, habrá una rifa de premios. Hemos estado premiando a sudaderas de Bridgepoint y también tarjetas de regalo de varias tiendas o restaurantes. Así que si tú participas y recibes tus tickets azules, puedes participar en esta rifa. Así que eso será el lunes después del tercer periodo. Les dejo ahora con un anuncio muy importante. Muchísimas gracias. Que tengan buena semana.